Nuestros esposos también están... Donde las envidias no tienen lugar y en cambio encuentran apoyos de las demás compañeras. Ya lo logramos más que nada, lo logramos con este. Y ahorita ya lo vimos el trabajo y ya casi ya. Yo me siento muy contenta, muy feliz, yo me siento bien. Y las demás también, sí. Ayer que nos reunimos tuvimos nuestra junta y dicen las compañeras, no, sí está bien. Hasta vamos a inaugurar el trabajo y todo y está bien. Y cuando ya las bases de su organización estén fuertes, podrán echar a andar aquellos proyectos productivos que tanto soñaron. Y lo bonito es que las ganancias vendrán a la par de su esfuerzo, de una organización exitosa. Ayer, yo le tengo a salir, no, 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 sino que, yo no quiero decir que se hagan, porque no, 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 Y si por desgracia no vinieran en tiempo las lluvias esperadas, no todo estaría perdido. Quedaría lista la organización para cualquier otra oportunidad. Lo bien aprendido nunca se olvida. Sí, es lo que el nuevo manual escolar de tercero y cuarto grado de educación primaria básica llama habilidades para la vida. Vamos a ver el otro brazo del Programa de Desarrollo Integral Comunitario destinado a los jóvenes escolares de tercero a sexto grado de primaria y a las niñas de entre 9 y 12 años en particular. Respeto entre hombres y mujeres. Respeto hacia los demás y hacia la misma naturaleza. Desarrollo de la autoestima. Tomas de decisiones de manera responsable e informada, con conocimiento pues. Son valores que ya hemos encontrado y que abrazan el programa dirigido a los adultos. Son también valores que el Programa de Desarrollo Integral Comunitario lleva a los jóvenes escolares. A reconocer que niños, niñas, hombres y mujeres son personas con los mismos derechos para cuidar su salud y para aprender. Hay un cambio entre las mujeres y los hombres. A reconocer los cambios que ocurren en la adolescencia. Los crecimientos de las caderas. A pesar de que tenemos a veces las mismas edades, la mujer desarrolla más luego que el hombre. También hay otra de las apariciones de barros y espinillas. Eso nos pasa a todos los jóvenes porque a veces el consumo de mucha grasa. Es muy importante que conozcamos nosotros los riesgos. A pensar antes de actuar. Muchos de 12 a 13 años salen embarazadas. ¿Por qué? Porque no tienen una educación, no tienen una plática. Y yo por eso les estoy dando esto a ustedes para que conozcan cómo cuidarse. Y a rechazar sustancias o actividades que dañen su salud. Se cuidan, hay pastillas para los hombres, hay condones y para las mujeres, este, bueno, no es otra cosa, el otro mundo, para que estén riendo. Este, las mujeres son las pastillas anticonceptivas y no sé qué más, pero sí hay para que se cuiden. No es para que, para que lo tomen en relajo, pero... La provisión del embarazo y enfermedades de transmisión sexual. Cambios físicos, cambios sexuales, cambios emocionales, ya, este, hay cosas también que... Para que todos tengamos conocimientos de ellas, saber actuar con responsabilidad y poder estar en un momento dado, pues, este, en un bien, este, ante la sociedad en la que vivimos. Y que los padres al niño lo quieren por ser varón. Equidad de género. ¿Me llaman el que es el chal? Que tanto el hombre, tanto la mujer. Las cosas no van a cambiar de un día para otro. Y este programa de desarrollo integral comunitario no pretende hacer milagros, pero sí puede cambiar muchas cosas. Y estoy muy contenta por el curso que hemos recibido. Vienen del Ejo. A los pocos meses de su inicio, el programa ya está dando frutos. Nos orientan. ¿Y sabes por qué? Porque la gente lo está haciendo suyo. Lo entiende y ve que no promete cosas que luego ya no vienen. No se queden promesas. Enseña a grandes y chicos, hombres y mujeres, sin excluir a nadie. Enseña cosas positivas. Sí, y lo bonito es que nuestra propia gente, gente de nosotros, de las comunidades, nos van guiando. Son quienes nos aconsejan. Podemos tener esto, podemos organizarnos en grupo de señoras para hacer hortalizas. Habla en nuestra misma lengua. Equidad de género, saneamiento, higiene. Están buenos niños donde están en la escuela. Y hay que darle buenos alimentos. Y saben lo que queremos. Buena atención. Lo que soñamos nosotras. Las mujeres en particular. Es un grupo de señoras que vienen a conocer Y a recibir unos temas de capacitación Es de cómo nace un niño y una niña en unión Y que los padres al niño lo quieren por ser varón Y de cómo los esposos maltratan Y de cómo sus esposos maltratan a sus esposas El maltrato a los menores y también la explotación Que deben ir a la escuela a recibir educación Y que los niños se trauman ante tanta agresión Hablaron de humillaciones el sexo y el alcoholismo Que los hombres y mujeres se maltratan ellos mismos Pero que en estos tiempos no debemos de dejarnos Ni que nadie nos insulte Que debemos de respetarnos De vivir muy limpiecitos en el hogar y en la calle Porque la salud es buena Y que siempre hay que cuidarla Que debemos en la casa tener todos los cuidados No vivir con animales pa' no ser contaminados Y también nos enseñaron que debemos cocinar Y que frutas y verduras debemos de comprar Porque con cosas chatarras Nos podemos enfermar Y que después a la clínica vamos a ir a parar Con esto me despido con el grupo de señoras Y de doña Carolina y la otra promotora Darle gracias al gobierno por esta oportunidad De enseñarnos cosas nuevas a nuestra comunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video